En estos días en España se están celebrando fiestas, las fiestas de los pueblos, las fiestas de los patronos de los pueblos, sobre todo en Castilla-La Mancha. En una de esas provincias, en Guadalajara, hay un pueblo que se llama Illana. Llamó mucho la atención que en las corridas y en los encierros de toros hubiera, entre otras cosas, carteles, carteles referidos a un cementerio nuclear, a la oposición a este cementerio nuclear. Esos carteles amarillos estuvieron durante toda la fiesta, estuvieron presentes allí y con gente que lo apoya, con gente que no lo apoya. La mayoría de la gente, por lo que pudimos ver, no apoya los cementerios nucleares y menos aún uno en Guadalajara. Esto es una provincia que tiene dos centrales nucleares y que quiere depositar sus residuos allí. En el mundo no hay una solución para este tipo de temas, pero hay sí un movimiento que se opone a que se desvirtúe el valor de la tierra y se desvirtúe el valor hasta de la cultura en algunos casos. Hay imágenes como las que estamos viendo, imágenes que ha tomado Ana Llebra, allí en Illana, ex concejal del Partido Socialista, las cuales la gente se manifiesta de este modo, se manifiesta diciendo, más que todo, no al cementerio nuclear. El cementerio nuclear será una manera de hundir la ganadería, la agricultura, la riqueza de sus gentes, con trabajo, saben ganarse el pan con sus manos, con tesón, esta lucha va a ser muy larga. Beneficio de nuestros productos. ¿Por qué hay gente que piensa que se va a enriquecer? Y sobre todo de nuestra salud. ¿No piensa sus hijos? La provincia de Guadalajara ya es lo suficientemente solidaria. Ya estamos colaborando bastante. Al poseer dos centrales nucleares. Y lo que tratamos es de sumar apoyos contra este cementerio nuclear en ningún punto de la provincia. ¿Qué hacer si no se instala en Guadalajara? Bueno, esa es la gran pregunta. Lo cierto es que el Congreso de los Diputados aprobó en 2004 la instalación en Illana y en su zona de influencia, es decir, en la provincia de Guadalajara, la instalación de este cementerio nuclear. Y la gente se opone, la gente hace civismo, la gente se aferra a la cultura, la gente se aferra a las costumbres, la gente se aferra a la tierra y lo expresa así. ¡Cementerio! ¡Lo queremos! ¡Cementerio! A la JJ del tío Emeterio, si no nos movemos vendrá el cementerio. A la JJ vamos a gritar, hasta los madriles se van a enterar. A ver, gitar de la alcarria...